¿Qué tal se llama Violento Suspiro? En mi piel descansa intranquila la soledad Quieres ver la luna recurriendo al sol de más Solo así la tarde convierte en un amanecer Solo fui el mismo que quise y que ya no fue ¡Oh! No puedes escapar La tierra te atrapó Te reirás más y más La luz te descubrió El que nace mi ser Me busco en mi piel Te sentí con ese violento suspiro en mí Y es al fin la amante dejando su huella en mí En su luz descansa en lo ínfimo del amor Y la cruz dibuja la luna que se escondió ¡Oh! No puedes escapar La tierra te atrapó La tierra te atrapó Te reirás más y más ¡Oh! No puedes escapar La tierra te atrapó Te reirás más y más La luz te descubrió Te sentí con ese violento suspiro en mí Te sentí con ese violento suspiro en mí Y la cruz Y la cruz dibuja la luna que se escondió ¡Oh! No puedes escapar La tierra te atrapó La tierra te atrapó Te reirás más y más ¡Oh! No puedes escapar La luz te descubrió Te llenaste mi ser Te buscó Te buscó en mi piel ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, yeah! ¡Hey, yeah! ¡Hey, yeah! � 찾à Libertad previaz Laughter A dog A dog Gracias por ver el video.